Vuelve otra vez Vamos a jugar y gozar con esas lindas cuadritas Rosita querida, Juanita bonita He venido verte en este canto Rosita querida, Juanita bonita He venido verte en este canto Brinda mi chichita, Juanita con traguito Desde lejos vengo en este canava Brinda mi chichita, Juanita con traguito Desde lejos vengo en este canava Esta canción es para todas las Juanitas y Rositas Escúchelo Rosita querida, Juanita bonita Yo te quiero llevar en este canava Rosita querida, Juanita bonita Yo te quiero llevar en este canava Preciosita querida, Juanita bonita Vamos a pasear, vamos a bailar Rosita querida, Juanita bonita Vamos a pasear, vamos a bailar Échele agüita, échele agüita, échele polvito Estas lindas guambras en este canava Échele agüita, échele polvito Estas lindas guambras en este canava Saludos cordiales desde la distancia Para mis padres queridos Juan Cajuana, Petro Anahora Y para toda mi familia Cajuana Con mucho cariño, he hecho canción Con mucho sentimiento, voy a llorar Música Rosita querida, Juanita bonita He venido verte en este canava Rosita querida, Juanita bonita He venido verte en este canava Brinda mi chichita, uno con traguito Desde lejos vengo en este canava Brinda mi chichita, uno con traguito Desde lejos vengo en este canava Ay, Juanita, desde lejos vengo Brinda la chichita Rosita querida, Juanita bonita Yo te quiero llevar en este canava Rosita querida, Juanita bonita Yo te quiero llevar en este canava Preciosita, Preciosita eres Preciosita eres, linda guamita eres Por eso te quiero en este canava Preciosita eres, linda guamita eres Por eso te quiero en este canava Música ¿Cuánto te quiero, Juanita? Solo por el canava Música Rosita querida, Juanita bonita Vamos a pasear, vamos a bailar Rosita querida, Juanita bonita Vamos a pasear, vamos a bailar Échele agüita, échele pulvito Estas lindas guambras en este canava Échele agüita, échele pulvito Estas lindas guambras en este canava Y ahora sí, vamos a pasear y vamos a jugar En este carnavalito, con esas lindas guamitas Se va mi sabor, debo volver con más éxitos Y ahora sí, vamos a bailar Y ahora sí, vamos a bailar